Arsidiácono en este contexto recomendó a los productores salir a tomar cobertura de precios. Bueno, yo me dedico a eso, a la gestión de riesgo de precios y es importante entender la estacionalidad del mercado. Y este es un momento puntual donde se está sumando esa prima climática por la incertidumbre, son los mejores momentos para ir tomando alguna cobertura de decisión de venta, es interesante. Aún, digo, teniendo definida la siembra y aún antes de empezar, ya conviene tomar definiciones. Mirá, en unas semanas, más grande, más chica, comienza a entrar toda la oferta del hemisferio norte. En julio es el pico de ingreso y bueno, las semanas se van pasando rápido y las decisiones hay que tomarlas. Hay una analista que dice que el mercado, actual es un mercado más de pulsiones que de tendencias. Me encantó esa frase de Diego, justamente, bueno, para estar atentos, no esperará, el mercado subió y sube para siempre. Hay que estar atentos a esa dinámica que va teniendo el mercado e ir siendo protagonista en ese ritmo.